Capítulo 4 Tentación de Jesús Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, A sus ángeles mandará acerca de ti, Y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles, y le servían. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese.